La seguridad alimentaria es entendida como el acceso seguro y permanente de los hogares a alimentos suficientes en cantidad y calidad, para una vida sana y activa de acuerdo con sus necesidades y preferencias. La edad escolar es una fase crucial durante la cual los menores experimentan un crecimiento continuo, consolidan sus gustos y hábitos alimenticios y se empiezan a adaptar a la alimentación de adulto, 7 de cada 100 menores en edad escolar presentan desnutrición crónica. En los indígenas, 30 de cada 100 menores presentan este problema, mientras que esta situación se extiende a 11 de cada 100 niños de los hogares más pobres del país. El tiempo excesivo frente a pantallas, aquel dedicado a actividades sedentarias como ver TV o jugar con videojuegos, afecta a 7 de cada 10 escolares de áreas urbanas, frente a 5 de cada 10 de zonas rurales. El problema es más marcado entre la población de mayores ingresos, afectando a 8 de cada 10 menores. Las responsabilidades de la vida adulta afectan en muchos casos la alimentación, dedicándole poco tiempo, consumiendo más alimentos procesados y menos comidas preparadas en casa. La oferta de alimentos procesados, frituras, dulces, productos de paquete, así como una vida sedentaria, propician el desarrollo de obesidad muchas veces asociada a deficiencias nutricionales. En Colombia la malnutrición por deficiencia de micronutrientes continúa siendo un problema de salud pública. En especial por la carencia de nutrientes como el hierro, la vitamina A y el zinc, específicamente, la deficiencia de hierro y vitamina A son altamente prevalentes en algunas regiones del país y tienen repercusiones serias en términos de salud y desarrollo económico para las poblaciones afectadas que además son las más vulnerables. La deficiencia de micronutrientes o hambre oculta, así llamada por la forma silenciosa y casi imperceptible en que avanza y causa efectos graves en la salud, llegando a ocasionar en muchos casos la muerte, se relaciona directamente con otros estados carenciales especialmente en niños y mujeres en edad fértil, de la mayoría de poblaciones rurales y urbano marginales que viven en condiciones de extrema pobreza. La deficiencia de micronutrientes es más frecuente entre los seis meses y los dos años, en especial por carencias de hierro, yodo, vitamina A y zinc, ocasiona en los niños pérdida de las capacidades cognitivas, aumenta el riesgo de enfermedades y muerte, retraso en el crecimiento lineal, disminuye la productividad económica en la vida adulta y las capacidades para cuidar de las nuevas generaciones, lo cual atrapa a las personas en un círculo que perpetúa la desnutrición, la pobreza y el atraso en el desarrollo. Para prevenir la desnutrición y tener una vida saludable, en Colombia se implementó la estrategia del plato saludable de la familia colombiana, nos invitan a comer más alimentos frescos y menos alimentos procesados industrialmente, el cual se distribuye según las necesidades de cada uno yendo de mayor a menor cantidad en su consumo diario. 1. Cereales, tubérculos, raíces, plátanos y derivados. 2. Frutas y verduras. 3. Leche y productos lácteos. 4. Carnes, huevos, leguminosas secas, frutos secos y semillas. 5. Grasas. 6. Azúcares. ¿Sabes cómo se manifiesta la desnutrición? Principalmente se evidencia delgadez extrema. La piel, el cabello y las uñas se resecan, se ponen delgadas, blandos y quebradizos, con fisuras, dificultades para cicatrizar. También se puede presentar inflamación de la lengua, fisuras en los ángulos de la boca, inflamación de diferentes zonas de la piel y encías con sangrado. Abdomen, brazos o piernas están hinchados. Edema. Las plantas de las manos y los pies están pálidas. Al presionar con un dedo el dorso de la mano o pie del niño, se genera un hundimiento visible que se mantiene al retirar el dedo que hace presión. ¿Sabes cómo se comporta un niño desnutrido? Los niños con desnutrición presentan alteraciones del comportamiento como pérdida del interés en el juego y en sus actividades cotidianas. Permanece mucho tiempo quieto y somnoliento. Se niega a recibir alimentos. Llora excesivamente y con frecuencia está irritable. Tiende a enfermarse con facilidad. Además, presenta retraso en su crecimiento lineal, su estatura es inferior al estándar correspondiente para su edad. Tiene un peso inferior al que debería tener para su estatura. Este caso requiere atención médica urgente. Es más propenso a las infecciones, anemia y enfermedades respiratorias. ¿Sabes qué hacer si algún niño o niña presenta alguno de los síntomas de la desnutrición? Toda vez que los padres, madres o cuidadores detecten la presencia de uno o más de los anteriores síntomas o señales de alerta y consideren que éstas se han transformado en un patrón constante, es decir, que se están presentando durante varios días de forma continua, deberán acudir inmediatamente a su centro de salud. Allí, el personal médico evaluará la condición del niño mediante un examen físico que, entre otros indicadores, analiza el peso y talla para determinar, si existe o no, un problema nutricional. De ser así, y dependiendo del nivel de desnutrición encontrado, se ordenarán exámenes clínicos y el tratamiento correspondiente que puede incluir un plan terapéutico de suplementación nutricional. ¿Sabes cuáles son las causas de la desnutrición? Bajo peso de la madre durante el embarazo. Bajo peso al nacer y la prematurez. Ausencia, interrupción o inadecuada lactancia materna exclusiva durante los primeros seis meses de vida. Prácticas inadecuadas en la introducción de alimentación complementaria a partir de los seis meses de edad que impiden que los niños y niñas reciban una dieta mínima aceptable. Presencia recurrente de infecciones respiratorias e intestinales que dificultan el consumo de alimentos, su digestión y la absorción de nutrientes en el organismo de los niños y niñas. ¿Qué podemos hacer para prevenir la desnutrición? Realizar revisiones rutinarias de peso y talla en los controles de crecimiento y desarrollo. Usar agua potable para el consumo y preparación de alimentos. Procurar un consumo regular de carne, pescado, lácteos y huevos, al igual que mezclas de cereales con leguminosas y frutos secos. Promover la actividad física rutinaria y asegurar buena higiene del sueño. Ojo con los productos de paquete, estos no alimentan o alimentan mal. 1. Tienen alto contenido de sodio, grasas saturadas y azúcar. 2. Las gaseosas y jugos artificiales tienen calorías vacías, que se llaman así porque no aportan ningún otro nutriente o lo aportan en cantidades mínimas. 3. Son costosos y crean adicción. 4. Estos productos favorecen la aparición de diabetes, hipertensión y enfermedades del corazón, el sobrepeso y la obesidad, las caries dentales y la desmineralización ósea. 5. Estos productos promueven la formación de malos hábitos alimentarios desde temprana edad y su consumo desestimula el consumo de alimentos saludables. Seguidamente se recomienda hablar del beneficio del consumo de frutas y verduras para la salud con tips como los siguientes. 1. El consumo regular de frutas y verduras reducen el riesgo de padecer enfermedades crónicas no transmisibles como diabetes, hipertensión, enfermedad cerebrovascular, cáncer gástrico. 2. La fibra que contienen las frutas, además ayuda a reducir los niveles de colesterol y disminuir la absorción de la glucosa, lo que previene enfermedades del corazón y la diabetes, además evitan el estreñimiento. 3. El consumo de fruta también proporciona sensación de saciedad rápida con bajo aporte de calorías, así ayudan a mantener un peso saludable. Para finalizar se recomienda brindar los siguientes tips que permitirán a los beneficiarios realizar mejores elecciones frente a la alimentación. Mejor sí. 1. Evita comprar productos de paquete, gaseosas y bebidas azucaradas, para que no estén disponibles en el hogar. 2. Evita usar las golosinas como castigo o recompensa. 3. Sustituye las gaseosas y jugos artificiales por agua o por jugos de frutas naturales sin azúcar añadido. 4. Sustituye los postres por frutas naturales. 5. Busca en las etiquetas de los alimentos empacados si contienen azúcar, fructosa, glucosa, sacarosa o jarabe de maíz, entre los tres primeros componentes, y elige los que tengan menos. 6. Busca en las etiquetas de alimentos empacados las cantidades de sodio y grasa que contienen y elige los que tengan menos.